Esta semana hablamos de los poderosos beneficios de la oración. Ruego al Dios del cielo que refuerce la vida de oración de cada uno de mis amados guerreros en la fe. Primer beneficio, comunicación con Dios. La oración es una manera de comunicarse con Dios. Todos sabemos esto, pero a veces lo olvidamos. La oración te conecta, es el sistema diario de Dios para estar en comunión y en conexión contigo. Dice Filipenses 4.6, no se preocupen por nada, en cambio oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Extraordinaria palabra que nos anima a seguir fuertes y firmes. Dice, tengo esto para ti, no te debilites, obrero de Dios, obrera del Señor, no te debilites en tu vida, en tu disciplina diaria de oración. Al contrario, fortalecete a una medida que pasan los años. Está bien que nos ponemos un poco más viejitos o más maduros por afuera, pero nuestro ser interior se va renovando, se va fortaleciendo. Por eso te animo a que refuerces tu vida de oración, disfruta de los beneficios. No te olvides, esto no es repetir algo de memoria nada más, no es hablarle a Dios, es hablar con Dios, escucharlo a Él también. Te animo, refuerza tu vida de oración y disfruta de los beneficios. Gracias por ver el video.